Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Buenas noches, les doy la bienvenida. Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Este espacio que es de las redes y las organizaciones de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, Televisión Más Humana. Yo soy Marisol Garzón y los invito para que nos sigan a través de arroba, siga y se sienta con numeral que no se repita. También los invito para que escuchen la emisora virtual Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. En el año 2005 se creó la Ley de Justicia y Paz y en esa ley se prometió a las víctimas de los paramilitares verdad, justicia y reparación. Y estamos ya próximos a que se cumplan las penas alternativas de los paramilitares. Nos preguntamos si están dadas las condiciones en nuestro país para que no vuelva a haber violencia paramilitar, para que no se repita esa violencia. Hoy es el tema que vamos a tratar con todos ustedes. Y tenemos dos invitadas muy especiales. Una de ellas es la abogada Adriana Benjumea. Y le damos la bienvenida a Adriana. Ya les contará quién es ella, Adriana. Bienvenida, sigue ahí, se sienta. Siéntese, por favor. Y también está con nosotros Rubi Castaño, que nos acompaña en esta noche. Rubi, bienvenida. Así que ahí se sienta. Siéntese, por favor. Están también con nosotros los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda y los estudiantes de la Universidad Javeriana, a quien agradecemos que estén con nosotros. La pregunta que le hicimos a nuestros amigos, vecinos, ciudadanos, a la gente del común. Mire lo que le preguntamos en esta sección de Vox Populi. ¿Qué hay que hacer para que los paramilitares no vuelvan a cometer crímenes? Mire lo que nos respondieron. Vox Populi. Castigarlo con una pena dura, máxima. Invertir más en la educación es muy importante, nos falta mucho. Y no sé, en empleo también, ¿no? Eso causa que muchas personas tomen otros caminos. Yo creo que esa persona hay que rehabilitarla, en verdad, para que no vuelva a cometerse delito. Todo puede ser válido y que si se puede llegar a una solución, pues teniendo en cuenta como lo humano. Ellos siguen de comprometerse con el país a no volverlo a hacer. Bien interesante lo que piensa la gente en la calle. Muy variado y muy respetable lo que ellos dicen. Adriana Benjumea, primero contémosle a la gente quién es Adriana Benjumea. Bueno, yo soy abogada, directora de la Corporación Humanas, que es un centro regional de derechos humanos y justicia de género. Adriana, ¿cuáles son las preocupaciones centrales de las organizaciones de derechos humanos de mujeres, concretamente con la salida de los paramilitares? Bueno, en el año 2005, como decías al principio del programa, el gobierno colombiano negoció con los paramilitares, bajo la ley 975, una pena máxima privativa de la libertad, que fueron ocho años. Hoy se han cumplido esos ocho años de pena privativa de la libertad máxima para ellos. Tienen un derecho a la libertad. Muchas organizaciones de derechos humanos criticamos porque era una pena muy baja, pero fue la negociación que se hizo entre esos grupos armados para desmovilizarse con el gobierno colombiano. Hoy se cumple esa pena. Muchos de ellos no tienen una sentencia en firme, que además también sería su derecho, y salen bajo un modelo de libertad vigilada, que implica que deben presentarse a las audiencias, pero además que se revisará si han cumplido con otras condiciones que tenía esa sentencia. ¿Cómo cuáles? Entregar bienes, decir la verdad. Hoy las organizaciones de derechos humanos y de mujeres lo que estamos diciendo es en muchos territorios del país no están dadas las condiciones para que esos delitos que se cometieron no se vuelvan a repetir. Hoy los territorios nacionales están llenos de lo que unos denominan bandas criminales. Hoy el gobierno colombiano no tiene garantías de protección, por ejemplo, para esos mismos desmovilizados que van a salir de la cárcel, y mucho menos para defensores y defensoras de derechos humanos que representamos a las víctimas en justicia y paz, para las víctimas, por supuesto, incluso para operadores judiciales que están investigando esos delitos. Entonces, hoy la preocupación mayor es no que tengan su derecho a la libertad o que gocen de su derecho a la libertad, sino de cuáles son las políticas del gobierno nacional para proteger la vida, incluso a los desmovilizados, pero de las víctimas, de los defensores y defensoras. Rubi, contémosle a los televidentes, ¿quién es Rubi Castaño? Rubi Castaño es una mujer que vivió en una región que fue azotada por el conflicto, dirigente sindical agraria, además soy líder de mujeres y de organización de víctimas del desplazamiento forzado y defensora de derechos humanos. Rubi, ¿usted cree que en las regiones están dadas las condiciones para que no se repitan la violencia paramilitar? No, no, las condiciones no las hay en los territorios. Nosotros que hacemos ese trabajo, que vamos allí y compartimos con las comunidades, vemos que allí se está resurgiendo de nuevo los grupos paramilitares, están reactivándose en el marco de lo que denomina el gobierno como Bacrín, pero que son los mismos paramilitares que representan estos grupos que han existido allí, que fueron los que asesinaron, desaparecieron, desplazaron, despojaron a muchas víctimas que hoy nos encontramos dispersos en todo el territorio nacional, algunos retornando, otros buscando alternativas de cómo superar la situación, pero quienes estamos también haciendo el ejercicio de defensa y de protección de los derechos humanos, nos condiciona muchísimo a tener que vivir en un constante riesgo en las dinámicas de defensa de los derechos. Yo creo que no hay garantías, hay muchas dificultades para que realmente empiecen a haber garantías y si no hay una propuesta, un proyecto político desde el Estado, desde el gobierno nacional para que estos actores que están involucrados en estos hechos tan atroces en los territorios no se reinserten, digamos lo hacía la sociedad, en unos programas específicos donde tengan oportunidades laborales, educación, salud, etcétera, etcétera, y que también se haga inversión social a los territorios, no hay posibilidad de que haya una oportunidad, digamoslo, mucho más garantizable para que... Pues muy preocupante, muy preocupante lo que dice su merced. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. La píldora, la píldora pedagógica, esa píldora que nos permite a nosotros conocer. La pregunta, ¿qué son las garantías de no repetición? Píldora. Píldora de Derechos Humanos. Es el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a que los crímenes que ha padecido no se repitan. En Colombia los podemos resumir en desplazamiento forzado, violencia sexual contra la mujer, torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados, falsos positivos y otros muchos. Es el derecho entonces que tenemos nosotros a que se nos garantice que lo que ocurrió no va a volver a ocurrir. Y para eso necesitamos que cambien las instituciones, que cambien los gobiernos, que cambien las fuerzas militares, que cambien la justicia, los órganos de control como la Defensoría o la Procuraduría. Porque en esas instituciones que acabo de mencionar se encuentra la raíz del problema en Colombia. Estas instituciones no solamente han promovido, sino que han garantizado el silencio y la impunidad sobre todos estos crímenes. Pero entonces las garantías de no repetición hay que entenderlas desde el plano más amplio posible. Necesitamos cambiar las estructuras del Estado para que esto no se repita. Y para ello necesitamos que esas personas sean atendidas, pero también que se pueda aplicar justicia. Recuerden que estamos en las redes sociales. Ustedes nos encuentran a través de arroba, siga y se sienta con el numeral que no se repita. Bueno, pues para retomar el tema de hoy, vamos a preguntarle a Adriana. Adriana, ¿qué tendría que hacer el Estado para que se pueda proteger a las víctimas del paramilitarismo? A ver, el Estado colombiano ha asumido su responsabilidad internacional de prevenir. De hecho, Colombia ha sido condenada internacionalmente porque riesgos que fueron anunciados nunca los previno. Masacres como la de Pueblo Bello, incluso la muerte de Manuel Cepeda, fueron sentencias al gobierno colombiano porque no previno lo que se le dijo muchas veces que podía pasar. En este caso concreto, el Estado tiene hoy la responsabilidad de prevenir. Hay unos riesgos que se le han anunciado. La MAPOEA, por ejemplo, que ha trabajado en este tema, desde principio de este año, en el marco de su mandato, le ha informado la institucionalidad competente que tiene que dar una respuesta. A partir del 15 de agosto de este año, empezaron a salir los paramilitares por pena cumplida. El próximo año saldrá la mayor cantidad de ellos. ¿Cuáles son las respuestas del Estado? ¿Cuáles son los planes de contingencia que cubra, por supuesto, a victimarios o ex-victimarios, pero también a víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y a funcionarios, operadores judiciales que están al frente de las investigaciones? Entonces, creo que lo fundamental es la creación de planes de contingencia que acudan al tema del riesgo. Y aquí estamos hablando de riesgos colectivos. Sabemos que hay defensores y defensoras de derechos humanos que están amenazados hoy, pero estamos hablando de comunidades completas. Estamos hablando de territorios como el Magdalena Medio. Estamos hablando de territorios como Montes de María, donde gran cantidad de excombatientes paramilitares van a llegar, porque además allá están sus familias, porque además es su derecho, pero ¿cuáles son las condiciones que tienen esos territorios? Para ellos, para las víctimas y para defensores y defensoras que están allí. Ruy, a propósito de esto que estamos hablando con Adriana, ¿qué debe hacer el gobierno para que las comunidades se sientan seguras, si es que pueden sentirse seguras en sus territorios? Un sistema político que permita realmente llegar a las comunidades con inversión social, con oportunidades, establecer un sistema articulado entre todas las instituciones en el territorio, en los distintos territorios, especialmente los territorios más abandonados, para que allí hayan oportunidades que permitan a las comunidades ingresar a nuevas estrategias, a nuevos programas. ¿Hasta el momento no lo hay? No, 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 no hay absolutamente nada, lo que hay es unas expectativas donde realmente las víctimas no pueden encontrar como una ruta de acceso a superar la situación y de encontrar garantías que permitan por lo menos la continuación en los territorios o la recuperación de las tierras o regresar a ellas. Ruy, ¿la gente está asustada de que ya salgan los paramilitarios? Claro, y más porque se ve la reactivación de los actores armados que pertenecían a esos grupos en los territorios y al llegar de nuevo a sus jefes, lo que se ve es la posibilidad de que se retome nuevamente una reprimenda por parte de estos paramilitares en contra de la población que lucha por la recuperación de los territorios y de regreso a los mineros. Adriana, ¿se puede decir entonces que los paramilitares no dejaron de existir? ¿Qué se llamaron luego Bacrim? ¿Les pusimos otros nombrecitos? Les pusimos otro nombre, creo que pues estamos poniendo la atención sobre aquellos que por lo menos pagaron penas privativas de la libertad. Pero estamos hablando de más o menos 30 mil desmovilizados paramilitares, de esos solamente 2 mil fueron a la cárcel. Estamos hablando de más de 40 estructuras paramilitares, se desmovilizaron 34. Hoy hay una pregunta por los que salen, pero ¿dónde están los otros 28 mil que ni siquiera hicieron el proceso y pasaron por la cárcel? Han hecho el proceso de comprometerse con las víctimas. Se supone que la institucionalidad tendría que dar respuesta de eso, la unidad que está responsable de todo el proceso de DDR, los 1.800 que por lo menos son de responsabilidad de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, estamos hablando de eso. Pero muchos de los otros 28 mil hoy están en los territorios. Que el Estado mire lo que está pasando en el Bajo Cauca, que el Estado mire lo que está pasando en el Valle de Aburrá, que mire por ejemplo lo que pasa con el Urabá. Creo que hay unas preguntas muy importantes también de cuáles son las condiciones de esos territorios y cómo hoy le exigimos a esos que pasaron por todo el proceso, que cumplan como tú lo decías al principio con lo que dice la ley, verdad, justicia, reparación, que digan la verdad de los hechos, que devuelvan las tierras, que participen en los procesos, que no delincan más, porque eso son las garantías de no repeticiones. Esa es la expectativa de paz que tiene este país, porque la paz se tiene que construir también con ellos que salen, pero también con las víctimas, si ellas tienen su derecho de verdad, justicia y reparación garantizada. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos a Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Gracias por acompañarnos en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. No olvide, estamos en arroba Siga y se sienta, el numeral que no se repita. Muy bien, vamos a darle la palabra a nuestro público de la Universidad Javeriana de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, mi pregunta es para la doctora Adriana. Hablamos de tres presupuestos en la ley de justicia y paz, que es la verdad, la reparación y la justicia. Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿qué piensa usted de Marco Tulio Pérez Guzmán y Alias El Oso? ¿Puede ser uno de los pocos excluidos de esta ley por no cumplir con uno de los presupuestos, que es confesar los delitos sexuales? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante decir que en este proceso estamos organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos. La exclusión de justicia y paz implica para quienes se acogieron a la ley 975, que tenían unos beneficios y una pena máxima de ocho años, que estén por fuera de los beneficios de la ley 975 y que además sean juzgados en justicia ordinaria con las penas que contempla el Código Penal. Esto es, que terminen los beneficios a los que se acogieron. Que Alias El Oso sea excluido por faltar a la verdad es el camino que no solamente Alias El Oso puede tener, es el camino que muchos de los paramilitares que cometieron delitos sexuales puedan ser excluidos hoy de justicia y paz por no haber confesado ese delito. Bueno, quiero decirles que la violencia sexual, los tipos penales, sexuales, fueron tipos penales de muy difícil confesión. O sea, durante mucho tiempo las versiones libres de los paramilitares se realizó sin que confesaran delitos sexuales. Justificaban que las mujeres los perseguían, que fue voluntariamente, y ahí no se reconoció la violación y otros delitos sexuales. Entonces es muy importante ese hecho, creo que puede ser un ejemplo para muchos de los paramilitares que hoy están en justicia y paz y que pueden ser excluidos por haber faltado a la verdad con respecto a estos tipos penales. Otra pregunta de nuestro público. Bueno, esa pregunta va dirigida para la doctora Ruy Cazaño. Doctora, en ámbitos de guerra la mujer es una de sus principales víctimas. ¿Cómo reparar a este género y cómo evitar la violencia contra ellas? A ver, nosotras, las mujeres víctimas del conflicto, hemos solicitado de manera permanente a través de las distintas mesas y espacios de interlocución la apertura de espacios donde las mujeres puedan denunciar lo que ha sucedido, donde los hechos sean investigados, que la Fiscalía General de la Nación establezca unas investigaciones especiales a los hechos sucedidos, que las mujeres tengan una atención especial por su condición y por ser víctimas en medio del conflicto, puesto que ese hecho es muy fuerte, lo vivimos de manera muy, muy acentuada las mujeres por ser madres, por ser esposas, por ser hijas y por el solo hecho de ser mujeres a nivel de cultura. Pues Adriana Benjumea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Rubi, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, gracias a nuestro público por haber estado con nosotros y a ustedes que nos acompañan cada ocho días. Nos voy a dejar con este grupo que se llama Policarpa y sus viciosas y vamos a ver una canción que se llama Botín de Guerra, bien interesante. No se lo pierdan en esto que se llama ¿Cuál es su rollo? Yo soy Marisol Garzón, los invito también para que vean la emisora virtual y la oigan. Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. La pinta es de Kenzo. Muchas gracias. ¿Cuál es su rollo? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!